Muy buenos días, amigos de Acceso Total. Espero que estén pasando una bella mañanita. Yo soy Adriana López y como siempre es un verdadero placer saludarlos. Y amigos, lo que ya podemos disfrutar en Blueyard y DVD es Ralph Breaks the Internet. Aquí, pues seis años después de los eventos en Wreck-It Ralph, Ralph y Vanellope, quienes ahora son amigos, descubren un Wi-Fi router, esto en su arcade, y pues esto los lleva a esta nueva aventura. Y hoy en día, pues los niños sabemos que están muy expuestos a todo esto del Wi-Fi, del Internet, los padres un poquito preocupados en las medidas de seguridad que deben de tomar. Pues para que nos cuente sobre un poquito sobre esto, me acompaña el experto en seguridad web, TV Aguirre. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias por tenerme. Sabemos que hoy en día no hay niño que no sepa hacer esto con su teléfono, donde está todo el día con el teléfono del papá o está con una tableta. ¿Qué medidas de seguridad deberían de tomar los padres o qué precauciones deben de tomar para que sus niños estén seguros cuando usan el Internet? Quizás lo más importante es comenzar a tener conversaciones con su hijo sobre la seguridad, lo que puede pasar, la gente que puede encontrar en el Internet, y los peligros que hay y que deben de tener más cuidado porque no es tan seguro como cualquier otro. ¿Cuáles serían los peligros que enfrentaría? Hay gente que se pretende ser de su propiedad y en realidad nada más quieren aventajarse de ellos y pueden comenzar a mirar videos o contenido que no es apropiado para la edad de sus hijos. Claro. ¿Qué hay, por ejemplo, para los niños que son más pequeños y tal vez no podemos tener esa conversación con ellos? Pero de pronto, y yo entiendo, muchas veces los padres de familia llegan muy cansados del trabajo y de pronto quieren distraer un poquito al niño, pues aquí está mi celular o aquí está esta tableta. ¿Qué medidas de seguridad se deben de tomar si ese es el caso? Una idea de lo que estábamos hablando hace rato es quizás abrir una cuenta específicamente para el niño para poder tener controles mejores para que no enseñen contenido que no esté de su nivel. ¿Qué hay sobre esto que está haciendo la película con Google, cierto? Sí. ¿Qué están haciendo? Google Be Awesome es un iniciativo donde están tratando de educar a los padres y también han hecho un programa para poder enseñar en las escuelas lo que deben de hacer como niños, como adolescentes, cómo usar el Internet y ser más vigilantes. Y algo importante mencionar, no es malo tener acceso a informaciones, simplemente hay que ser cuidadosos para que no les llegue información que no es adecuada y que no es apropiada para su edad, ¿cierto? Sí. Así que ya lo saben amigos, también incluso si tienen una computadora en casa, cuidar las contraseñas, también mientras se pueda estar viendo lo que están viendo los niños, porque muchas veces encuentran ellos cosas impresionantes. Exactamente, nada más tenemos que tener más cuidado como padres y vigilarlos, porque nosotros tenemos la responsabilidad, es algo nuevo que antes no teníamos por qué preocuparnos, pero ahora es algo que tenemos que tener en la mente. Y algo bien importante que los padres de familia no digan, no, 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 tú hazle en el teléfono porque yo no sé, no, nosotros como padres de familia debemos de hacerlo, también te lo agradezco muchísimo. Y eso es algo bien importante, es educarse, pedirles a los niños que les enseñen, porque ellos saben cómo usarlo, educarse uno para saber qué es lo que están haciendo, cómo se maneja los sitios web. Claro, monitorearlo. Te lo agradezco mucho por esos consejitos amigos y esta película ya está disponible. Y ahora nos vamos con un reportaje de...